Los agentes municipales de control territorial empezaron a ejecutar nuevamente operativos en la calle Ambato, entre la avenida 29 de Mayo y Guayaquil, a los comerciantes informales. 25 uniformados iniciaron los controles a las 6 de la mañana y 17 estarán permanentemente en el sitio, explicó el director municipal de control territorial, Freddy Torres. Lo que se hace es persuadir en este caso a los vendedores informales que se reubiquen en la calle que provisionalmente se ha destinado y se hacen varios llamados de atención, claro que hay personas que están un poco reacias a los llamados de atención cuando se insiste y se insiste y no acatan la disposición, pues se procede en este caso a hacer un retiro. Estas acciones no convencen a los administradores y propietarios de los locales comerciales que están ubicados en este tramo de esta calle céntrica de la ciudad de Santo Domingo. Juan Carlos San Pedro es el presidente de la Asociación 5 de Mayo. Señaló que estos operativos se dan por momentos sin dejar resultados eficientes. Recordó que semanas atrás se realizaron controles similares. Que se coloquen más policías municipales porque el policía municipal también no ejerce su trabajo en su totalidad. Hay mayoría de policías municipales que solo pasan, son cómplices de los mismos comerciantes ambulantes. En estos controles también participaron funcionarios del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos para hacer respetar la ordenanza 092, que es para las personas con discapacidad, aprobada hace un año. Todo aquello que obstaculice el libre tránsito ya está infringiendo la normativa. Sea esto desde un banquito, una funda, un vehículo a motor o inclusive la construcción. Mucha gente hace sus construcciones saliéndose a las aceras. Los santodomingueños también se muestran inconformes con estas acciones que no tienen solución al problema. Indican que al final del día esto se convierte en un juego entre los vendedores informales y las autoridades. Por favor, esto ya debe ser permanente, ya debe estar esa calle despejada. Sinceramente que así no estamos, esto vuelve a seguir siendo un pueblo. Gastar semejante pocotón de dinero y para qué, para tenerlo botado ahí. Ahí no sacan nada, porque los pobres que están abajo, ahí andan chichihuandos, cualquier cosita. Según los funcionarios municipales, son cerca de mil comerciantes entre tricicleros, cargadores, vendedores informales al menudeo y recorredores que se instalan en la calle Ambato, principalmente en horas de la tarde, de los cuales a 60 de ellos se les ha decomisado la mercancía, pero aún así continúan en la calle.